¡Hola chicos! ¿Cómo están el día de hoy? Yo estoy muy contenta porque seguimos trabajando juntos. Muchas gracias, lo estás haciendo muy bonito. El día de hoy vamos a trabajar con un tema que se llama Mayor y Menor Que, con nuestro aprendizaje esperado que es comunicar de manera rara y escrita los números del 1 al 100. En diversas situaciones y de diferentes maneras, incluida la convencional. Te quiero platicar que el día de hoy vinieron dos amigos a visitarnos. Él es un cocodrilo. ¿Cómo comen los cocodrilos? Mucho. Su boca es grande y come mucho. Si él es un pollito, ¿cómo comen los pollitos? ¿Mucho o poquito? Poquito comen los pollitos. Ok, vamos a hacer unos ejercicios, ¿sí? Fíjate muy bien. Vamos a comenzar con los números. Tú ya sabes cuál es mayor y cuál es menor. Vamos a ver si es cierto. ¿Qué número es este? El 10, ¿verdad? ¿Y qué número es este? El 15, ¿verdad? Ah, sí. Entonces, ¿este es mayor o menor que este? Menor, ¿verdad? Entonces, ¿quién se lo va a comer? El pollito se lo va a comer porque el pollito come poquito. ¡Bien! Este es nuestro primer ejercicio. Vamos a ver otro. Ya se va el pollito porque ya comió, ¿verdad? Ahora, vamos a hacer otro ejercicio. El 20 es mayor o menor que el 1. ¿Qué es el 20? Mayor, es muchos números, ¿verdad? Entonces, ¿quién se lo va a comer? ¿Quién come mucho? El cocodrilo come mucho. Bien, el cocodrilo va a comer mucho, ¿verdad? Sí, hay que borrar. Vamos a hacer otro ejercicio. Pero ahora, sin nuestros amigos, ahora lo vamos a hacer con el signo de mayor que y de menor que, ¿ok? 25 y 33. Entonces, ¿cuál es mayor? El 33. ¿Y cuál es menor? El 25, ¿verdad? Entonces, si el 25 es menor que 33, ¿quién se lo va a comer? El pollito. Yo, 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 el pollito come poquito, ¿cierto? Sí, muy bien. Vamos a hacer otro ejercicio. Fíjate muy bien, ¿eh? ¿Qué número es? 53. Muy bien. ¿Qué número es? 28. ¡Excelente! Fíjate bien. Entonces, si el 53 es mayor que el 28, ¿quién se lo va a comer? El cocodrilo, ¿verdad? El cocodrilo come mucho. Muy bien, chicos. Puedes continuar trabajando estos ejercicios en tu cuaderno. Yo sé que tú lo sabes hacer. Demuéstrale a tu mami y a tu papi cómo aprendes de rapidísimo y haz muchos ejercicios, ¿sale? Los quiero mucho. Vamos a seguir trabajando. Cuídense. Bye.